Pues regresamos, regresamos desde Piscina Jerez, ya lo saben todos ustedes, haciéndole pasar, o intentando al menos, hacerle pasar un verano genial desde el Club del Verano. Yo les decía antes de marchar una publicidad que deben estar pendientes de la charla que vamos a mantener a continuación con dos buenos amigos. Una charla cuyo objetivo es solidario. Anoten esta fecha, el 11 de agosto, a partir de las 9 de la noche, en Sonrisalandia. Sonrisalandia, recuerden que está en el polígono industrial del portal, luego daremos exactamente la dirección. Vamos a disfrutar de un festival benéfico. Todo lo que se recaude irá destinado exactamente a la asociación con aire de ilusión. ¿Quiénes forman esta asociación? ¿Con qué objetivo nació hace exactamente 17 años? ¿Y a qué se dedican? Bueno, pues a estas cuestiones y a otras muchas van a contestar nuestros dos próximos invitados. Por un lado les voy a presentar a Jaime Peinado, que ustedes le conocerán no como Jaime Peinado, sino como el mago Jaime, que es precisamente el fundador y presidente de la asociación a la que he hecho referencia hace tan solo unos segundos, con aire de ilusión. Jaime, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, por lo pronto. ¿El verano bien? Muy bien, muy bien. ¿Mucho trabajo? Bastante, es el que no podemos. Oye, pues te voy a decir una cosa. Os podéis llamar privilegiados, ¿eh? Porque tal y como están hoy en día las cosas, tener trabajo, madre mía, eso hay que firmarlo. Ajá. Bien, pues por un lado les presento al mago Jaime y por otro lado a Juan Luis, que es gerente, Juan Luis González. Correcto. Gerente de Sacando Sanrisas. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Yo te voy a llamar Juan Luis, ¿vale? Perfecto. Porque tú te llamas Juan Luis, pero donde hay confianza hay confianza. Está en tu casa. Muchas gracias. Lo mismo os digo. A ver, vamos a hacer un poco de breve memoria o historia, si te parece Jaime, sobre la asociación con aire y dilución que yo he dicho anteriormente, que naciste hace 17 años. ¿De qué forma? Pues ya dentro de poquito harás 18 años, que en diciembre harás 18 años los que se creó con aire y dilución. Y bueno, fue de, como muchas asociaciones se crean, cuando te das cuenta de algo, de la necesidad que hay. La mía, bueno, pues fue, nace mi hijo y al mismo día que nace se queda en el hospital por una enfermedad que tuvo. Y se llevó allí, pues, bastantes, bastantes meses. Pero yo estaba ahí, pues, todos los días con él, viendo a todos los niños. Yo hacía lo que era algo de magia, hacía cosas de globo y demás. Y bueno, pues allí, pues, todos los días le hacía cosas a los chiquillos, le hacía un globito, le hacía algo de magia. ¿Qué pasa? Claro, era tanto tiempo el que estaba allí que ya eran las enfermeras. Venía y me decía, mira, Jaime, que ha entrado un niño nuevo que está llorando, le hace un globito, le hace... Y claro, pues iba, me ponía a hacerle cositas. Mi hijo sale y digo, bueno, y ahora los demás que están allí, pues iba allí. Hombre, tú notas un poco, aunque tu hijo saliera del hospital, Jaime, yo creo que tú notas un poco la necesidad de hacer feliz y sonreír a esos niños, ¿no? Pues sí. Entonces, claro, viendo la necesidad de que estos niños tenían... Porque siempre he dicho que el visitante visita a los padres. Cuando una persona visita a un niño en el hospital, no van a estar conectados un tiempo con el niño. Al niño le van a llevar un juguetito, una chuchería o lo que sea, pero después los que van a estar son con los padres. El niño se queda ahí. Entonces el niño necesita, porque aunque los padres con la visita tengan esa charla, ese entretenimiento, vamos a llamarle, ¿no? Porque ahí se desconecta un poquito del estar ahí en el hospital con la charla con los visitantes. Pero el niño no. El niño sí necesita de tener una distracción, necesita de tener eso, una sonrisa. Y bueno, pues para eso están tanto mi asociación como tantísimas otras que hay en los hospitales. Bien, y como asociación hoy un día, que naciste hace 17 años, hoy día, ¿quiénes trabajáis en la asociación y de qué forma? Bueno, pues la asociación, todos son voluntarios, desde Guadalu como payaso, tenemos otros voluntarios que se dedican a la globoflexia, a manualidades, a talleres que se le hacen o cuando montamos cualquier evento, porque no tan solo llevamos el tema de los hospitales, sino llevamos a centros de discapacitados, residencias de mayores, autismo. Llevamos muchísimos centros, porque en el transcurso de estos 17 años, pues claro, son muchos centros los que se han puesto en contacto con la asociación para que a ver si podíamos ir a hacerle algo allí. Entonces, pues estamos. ¿Qué personal es el que tenemos? Bueno, pues desde animadoras socioculturales, estudiantes, enfermeras, médicos, que tenemos un grupo de voluntarios que no tienen por qué ser, sino un mago o un animador, sino que tengan las ganas de sacarle una sonrisa a los niños tan solo como en un taller. Así que van yendo a un hospital o a un centro y hacerle unos talleres o hacerle cualquier cosa. Bien, eso en cuanto a la asociación con aire y dilución. Sacando sonrisas. Guadalu, ¿cuánto tiempo hace que nacéis? Nosotros hace tres años. Tres años. ¿A qué os dedicáis? Perdón. ¿A qué os dedicáis? Nosotros al tema de animación infantil, castillos, sonidos, animación, de todo un poco. ¿Y cómo os ponéis en marcha para el próximo espectáculo benéfico que vais a llevar a cabo? Yo conocí a Jaime a través de cuando nació mi niño, estuvo hospitalizado también, en el cual un compañero mío, Raúl, lo vi por la habitación y demás, haciéndole globos y demás a los pequeños, en el cual le dije que yo quería participar con él para ir a los hospitales y demás. Él me dijo que esto era de forma voluntaria y tal y cual, y yo le dije que sí, que yo no quería cobrar ni un duro ni nada. Y de hecho, mencionarle que yo no quería ni para darle fama a mi empresa ni nada, que yo lo que quería hacerlo porque, viendo lo que veía con mi niño, veía con muchas habitaciones más alrededor. Entonces, en el cual me dio el número de Jaime, me puse en contacto con él, me brindó esta oportunidad y al cual al día de hoy se lo agradezco y todavía ha sido con él, trabajando con él en el tema de los hospitales, residencias de ancianos y demás. El espectáculo, como ya hemos dicho anteriormente, que ustedes además estarán viendo el cartel anunciador en pantalla, se va a llevar a cabo, se va a celebrar el 11 de agosto, a partir de las 9 de la noche en Sonrisalandia, exactamente en el polígono del portal, ¿dónde estáis? ¿Cuál es la ubicación? En la avenida Alcalde de Cantorropero, parcela 101, una B31, justo, está al lado de la Mercedes, de allí del polígono del portal. ¿Los beneficios que se obtengan, dónde van a ir destinados? Los beneficios que se obtengan y demás van a ir a la asociación con aire de ilusión, todo va para Jaime, ¿vale?, para la asociación de él. ¿Y dónde vais a invertir el dinero, Jaime? Bueno, pues como bien siempre decimos, ¿no?, que la asociación, aunque cada vez que necesitamos algo, siempre pedimos lo que vamos a necesitar, los materiales, porque no queremos nunca pedir dinero, porque la verdad no estamos en una época de que la gente disponga de dinero con la crisis que tenemos. Entonces, cuando necesitamos algún material, ¿qué necesitamos?, material escolar, pues entonces lo que pedimos es material escolar, la gente nos dona el material escolar o manualidades y demás. Pero, ¿qué ocurre?, que también hay veces que necesitamos dinero, y dicen, ¿para qué el dinero? Nosotros, aunque somos voluntarios, tenemos que estar asegurados, tenemos que pagar unos gastos que no se pueden pagar con materiales. Claro, evidentemente. Nosotros nos piden dinero y que, ¿de qué manera podemos hacerla? Pues de esta, hay magos que colaboran con nosotros, hacemos esto, lo que es una gala, ellos no cobran nada, que los otros dos magos que van a venir, Juan Luis de Jerez y el mago Paco, pues van a actuar conmigo allí en esta actuación y ellos, pues todo lo que se va a recaudar va a hacer para esto, para pagar todos los gastos que tiene la asociación que deben ser pagados con dinero. Perfecto, bueno, pues para colaborar, lo que tienen que hacer ustedes es, bueno, pues comprar una entrada de estas que tengo en mi mano al precio módico de 5 euros, que eso no es absolutamente dinero, y sí, puede ayudar mucho a las personas que lo necesitan, en esta ocasión, a todos los integrantes de la asociación con aire y dilución. ¿Dónde pueden adquirir las entradas? Oye, esto bien aparece en el cartel y demás, está publicitado por la página de Facebook y demás, y el número de teléfono es el 629-00-8508, cualquier momento, cualquier día, o bien a las empresas colaboradoras, como bien aparece en el cartel, van allí, piden la entrada y le van a cobrar lo mismo, 5 euros la entrada. Oye, siempre hablamos en estos espacios solidarios sobre la importancia que tiene o lleva a cabo el personal voluntario. ¿Vosotros? Incluso yo llego a decir que muchas asociaciones, ONGs o instituciones oficiales, no existirían sin la labor del voluntariado. El voluntario es muy importante. Yo siempre he dicho, aparte en mi página lo tengo, que el voluntario es una persona especial, porque si no fueran por ellos, estas asociaciones o estas ONGs no existirían. ¿O desaparecerían? O desaparecerían, porque ellos tienen un corazón, porque el voluntario es eso, tiene un corazón grande, que todo lo que hace, lo hace por los demás. Entonces, sin... Sin, lo más importante, remuneración a cambio. Ahí está. Que yo creo que lo más importante que se lleva al voluntario a casa es la satisfacción de haber aportado el granito de arena para ayudar a la persona que lo necesita. Ajá. Que tan solo lo que se lleva, como siempre decimos, es la sonrisa, la alegría de los niños, de los abuelos o de sus familiares. Esa es la única aportación. Oye, pues Jaime, Juanlu, si hay alguna persona que nos esté viendo en estos momentos y se plantea, oye, pues mira, me apetece colaborar como voluntario en esta asociación con Aire de Ilusión, ¿qué tiene que hacer? Pues, o se pone en contacto conmigo en la misma página web, o en Facebook me manda un mensaje. Oye, pues en el momento que entren en internet y ponga el mago Jaime peinado o con Aire de Ilusión, pues saldrá mi teléfono, saldrá todos los datos. Y según desde la zona donde sea, si es Puerto Real, Cádiz, San Fernando, Jerez, bueno, pues entonces ya si quieren colaborar como voluntarios, pues irían a uno de los hospitales, a uno de los centros, ya lo coordinaríamos. O si, siempre decimos, si alguien económicamente quiere, pues entrando en la página web nuestra, hay un número de cuentas, como siempre decimos, nosotros nos pedimos, siempre pedimos el material que necesitamos, pero si una persona quiere aportar algo, hay un número de cuentas en la caixa donde pueden hacerlo. 11 de agosto, 9 de la noche, en Sonrisalandia, polígono industrial del portal, tenemos este espectáculo estupendo y maravilloso, benéfico, a favor de la asociación con Aire de Ilusión. ¿En qué va a consistir el espectáculo? Pues un espectáculo de magia familiar infantil, donde todos los tres magos que vamos a actuar, somos magos infantiles. Magos infantiles no quiere decir que la magia se vaya a hacer para niños, sino que va a dirigir hacia los niños y hacia su familia, ¿no? Es una magia familiar, cómica y muy, muy divertida, ¿no? Donde los niños van a participar haciendo magia con los mismos magos. O sea que va a ser un espectáculo interactivo. Sí, claro. Entre los magos y los niños. Y los niños, no va a ser la magia típica, que el mago es el que hace solo la magia y los demás los ven, no. Los niños se deben sentir protagonistas también. Protagonistas de la magia. Bueno, pues yo creo que vosotros dos, que sois los organizadores de este espectáculo, vais ahora a invitar a todo el personal a que aporten su granito de arena y que disfruten de este espectáculo, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, pues como bien has dicho, día 11 a las 9 de la noche pueden adquirir sus entradas o en las empresas colaboradoras o llamando al teléfono de Juan Luis para hacer su reserva. Y allí le esperaremos ese día para que pasen una buena noche, un buen espectáculo. Y bueno, que allí pues también los papás, si no quieren, si están después de eso, quieren quedarse allí a tomar algo, pues también tienen para tomarlo. Para eso está el verano también. Ahí está. Que el tiempo invita. Juan Luis, venga, haz la invitación. Pues nada, pues eso sí que es verdad, decir que quedan pocas entradas, que no se lo piensen más, que aporte su granito de arena a todo el mundo, que es por una buena causa, no estamos pidiendo nada del otro mundo. Y que nada, que el viernes día 11 a las 9 de la noche, allí en Sonrisalandia, en el Polígono del Portal, si no, vienen las entradas colaboradoras, las empresas colaboradoras, al 629-008-508 y nada. Se te va a caer el teléfono, ¿eh? Allí tiene, la verdad es que sí. Ojalá. Ojalá. Allí tiene un servicio de bar para que no quiera estar allí, tan él va tomándose el agüita o... O lo que sea. O lo que sea. O el refresco. O lo que sea, prácticamente el 80% de las entradas se han vendido en los 4 o 5 días que llevamos. Ah, pues entonces. Los primeros 4 o 5 días de la primera semana, tal como colgamos el cartel, de momento las empresas colaboradoras, que también hay algún espacio por si alguna quiere colaborar, que todavía está a tiempo, ¿vale? También hay alguna posibilidad de poder colaborar y prácticamente los 5 primeros días nos la quitaron de las manos, la verdad. Pues eso es una buena noticia. Juan Luis González y Jaime Peinado, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por venir al programa, oye, y felicitaros y daros la enhorabuena, porque hacéis una maravillosa labor siempre con la persona o los niños que lo necesitan. Tanto niños, como abuelos, como hemos dicho, que siempre es para la persona que lo necesita. Los familiares, los padres de los niños también tienen esa necesidad de sonreír, aunque estén en el hospital. En muchas ocasiones la necesidad viene más por parte de los padres o abuelos, más que del propio niño enfermo. Muchas gracias. Gracias. Suerte. No hay tiempo para más, nos tenemos que despedir. Recuerden que volvemos mañana a partir de las 2 y media del mediodía en el Club del Verano. Desde ningún sitio, solo y exclusivamente desde las instalaciones de Piscina Jerez. Continúen disfrutando del verano, pero sobre todo, sean muy felices. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!